Escapó, conspiración presentando la Sevilla, Micaela, Ariel, crecen, crecen Crecen las Sevillas, sin la plata con amor y la rega día a día Crecen las Sevillas, sin la plata con amor y la rega día a día Jugando las pelotas con los cabros en la cancha, tírame un pase, la gente ya me calla Soy el parafina, acá tira tu anima, un beso a la vecina, acá hay esta cocina Si me das sed, mi plata pa' bebía, con las semillas te damos alegría Tirándome la cuerda en el canal, dando mucho amor a mi mamá Ahora hemos crecido, la semilla en árbol se ha convertido, la pobreza hemos vivido Surgido y conocido, las calles de la villa, la villa Francia La que nos une, en cada partido con la gente, nuestra gente, gente pobre, como la tía María Donde todos los días el balón se me caía, yo la recogía, la chuteaba, la pateaba y en un momento Se me reventaba y con los cabros yo lloraba, y en la noche la micro se rayaba Llegaban los pacos y la pata saltaba, y todos los H2 arrancaban Deceran las semillas, si las plantas con amor y las rega día a día Deceran las semillas, si las plantas con amor y las rega día a día Ahora tira la pista que empiezo mi rapeo, esto es lo que veo, lo que escribo y lo que leo Miro la cocina y esta vacía, como me gustaría que estuviera llena de comida No alcancé ni a comer y ya me están llamando, mis amigos que están afuera lesiando Fuimos pa' la esquina y hacía mucho frío, pero el calor humano nos mantiene unidos Compartimos una papa y algo pa' tomar, nos paquearon y todos se tuvieron que entrar Compartimos una papa y algo pa' tomar, nos paquearon y todos entraron Viendo a los cabros en la plaza, voy y veo lo que pasa Me están haciendo a la droga, los traté de ayudar, pero ellos no entendieron Lo mismo que a los de aquí, ellos vieron Un rato después, salí a jugar con mis amigos, escuché una voz ¡Oe! Te vas de cara, tío, y yo miro, y me vino al taller Aprender y enseñar, compartir, construir, pintar y fluir para aún mejor vivir Y mejor revolucionario, guayo no se va a rendir, guayo no se va a rendir Crece la semilla, sin la plata con amor y la riega día a día Crece la semilla, sin la plata con amor y la riega día a día Acaguayo, Villafranza y Putahuel, presentando a los cabros de talleja La semilla sigue creciendo, combatiendo Cada día más, crece